Yadira, buenos días para usted y esperamos que usted se encuentre bien. Estamos aquí en Moca con el mismo problema que tenemos de la finca y los rusos. Aquí fueron ayer, agarraron cinco gente presa y lo tienen aquí en Moca. Queremos que usted, como una mujer de trabajo, y sabe que son hombres todos de trabajo, nos dé la mano, amiga. Háganos ese favor y nosotros no sabemos con qué le paguemos. Muchas gracias. Señores, esta gente de Arroyo Gato, en Moca, lo tiene una zozobra. ¿Por qué no quieren que los comunitarios cojan agua del río? Resulta que la Constitución, en el artículo 14 y en el 15, establece que el agua de los ríos es un derecho inalienable. O sea, todo el mundo tiene acceso, debe tener acceso al agua. Unos rusos que llegaron ahí en complicidad con la fiscalía y el abogado, que les mostré estas caras aquí en el video del lado, estas personas han metido cinco comunitarios presos porque ellos no quieren que los comunitarios vayan al río a buscar agua para lavar, ni para cocinar, ni para limpiar sus casas, siendo este el único medio que tienen esas personas de subsistir en la comunidad de Arroyo del Gato. Hacemos un llamado a la Procuraduría General, hacemos un llamado al Presidente de la República, hacemos un llamado al Tribunal Constitucional porque no es posible que unas personas adquieran una finca y le prohíban a las demás personas coger agua de los ríos. Así que vamos a ver si nos ponemos las pilas porque ya esto está rayando en los ridículos y sobre todo rusos, personas de otra nacionalidad que quieren aquí venir, imponer con dinero y violar la Constitución de la República Dominicana. Ellos son unos allegados a esa comunidad, esos lugareños ahí tienen años en esa comunidad, todo el tiempo han tenido acceso al río y hoy estas personas que compraron la finca no quieren que ellos cojan el agua del río. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Se van a morir? ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Qué va a pasar con esos niños? ¿Qué va a pasar con el día a día de esos campesinos en esas comunidades? Entonces, hago el llamado para ver si el Tribunal Constitucional hace algo porque es la Constitución que están violando estos rusos. Ahí les dejo las imágenes. Para que ustedes la compartan.